Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetada. Así comenzó la manifestación. Vestidos con banderas y mostrando su rechazo a la juramentación de Nicolás Maduro se concentraron los venezolanos en Miami. Pese a la distancia se sienten indignados por lo que ocurre en Venezuela. Yo tengo como venezolana el derecho y el deber con mi país de venir a exigir que esa persona que está allá puesta, que ya no es presidente, que no ha sido presidente, es un ilegítimo y que hay que sacarlo del poder. El pueblo tiene mucho miedo, todos tenemos miedo, y por eso los que ya logramos salir debemos pedirle a toda la comunidad internacional que nos ayude a recuperar nuestro país. Me siento con mucha rabia, con mucha tristeza, pero a la vez estoy aquí luchando. Los mensajes alusivos en rechazo a Maduro estuvieron presentes durante toda la protesta. Para los dirigentes políticos el destino del país dependerá de las próximas acciones que tome el Parlamento venezolano. Y dependiendo de las decisiones que tome la directiva de la Asamblea Nacional puede darse un vuelco al destino del país. Yo pienso que a partir de hoy va a haber mucha más presión internacional. Ya comenzaron a desconocer a los embajadores en Venezuela y creemos que esto puede generar un punto de quiebre con las fuerzas armadas y una sociedad civil que está en ebullición. Se inicia un proceso para Venezuela importante, se inicia un proceso en donde legítimamente habrá dos gobiernos, habrán dos posiciones. La concentración inició a las 11 de la mañana y culminó a la 1 de la tarde. El dirigente estudiantil nicaragüense Lester Alemán, quien ha liderado las manifestaciones contra Daniel Ortega, asistió en solidaridad con el pueblo de Venezuela. El régimen de Maduro caducó, al igual que el régimen de Ortega también caducó. Llegó a su límite porque se toparon ante pueblos que tienen convicción de libertad. Porque Venezuela lo que quiere es libertad. Venezolanos residentes de ciudades como Houston, Atlanta, Tampa y Nueva York también manifestaron contra la juramentación de Nicolás Maduro. Desde Miami, Dorisera Alvarado.